Punto. Pacheque. Tengo que reiniciar el fucking juego, tío. Me va a menos 74 FPS, loco. Eh, el Jagger en pilares, ping. Ping 5. Te lo miro yo. Te lo miro yo. Y el otro está en minería, la Valkyria. Se abre. Ha roto el drone, eh. Ahí al loro, Grinch. Llama, doca, llama. Está aquí en el ping 5, bro. Y la Valkyria está en trenes ahora. Hay uno en piano. Ahí se ha abierto las hatches o las abro yo? Me abro una. Hostia, la Valkyria que me dio, loco. Tengo que reiniciar el juego. La Zami probablemente está en piano, sí. Está en piano. Está en parry de piano. Piano. Está... Me da suerte. Hay uno cerca, hay uno cerca de la puerta de punto. ¿Muerto? Muerto, muerto. Y uno baño. El dog. Hay uno que ha salido por fuera, eh. Solo hay uno en... No, nevera, nevera el dog. Ay, mierda. Es nevera. Me he equivocado. Y el otro ha subido blancas. Se ha liado, tío. Joder. La puta cámara que me estaba pineando. Si no... Yo porque me he liado. Ya que me quieran pedir disparo. Todo mucha coincidencia. Qué casualidad. Tiene que subir al malta. Tiene que ser bandilla. Tiene que ser pato. Tiene sería mago. Tiene que subir. Vale, no hay electricidad A mí no es navidad Por si la queréis matar Hay mutes que he quitado ya Estoy mirando drones pero no me van a dar a mí más Bueno, el don de Miguel veo el mapa desde abajo Que tampoco está mal A mí no es por navidad Que más rato es cero Acabo de mover el mute para... Alibi en prep No hay hologramas, vale Alibi que veáis, alibi que disparáis No, no te rojas tío Valti muerta Ay, me ha... Joder, yo vi a otro Rojas, rojas, rojas Está picando Vamos alibi, pica Que me vas a dar la ronda Está el Jägger y el Alibi en puntos Aguantas un poquito Sí, el pulso estaba por arriba, rotando A ver si salta No sé que está arriba, así A mí me ha matado rojas, pero... O sea... Igual están blancas en las coleras Me está haciendo tonto, tío No sé lo que está A ver, espérate Por ladronera Se para la derecha Alibi, a cagarla más Espera, que droneo, eh Creo que está picando Espera, que droneo Está en puntos Sí, se le escucha nada Sí Opa, adentro Te engañé Te engañé ¡Peneflácido! ¡Peneflácido! ¡Madre mía! ¡Que voy, que no voy! ¡Eeeh! ¡Venga, yeh! Nice, peneflácido Ventana de, eh... Escalera de Pilares, tío Joder, la Valkyria ¿Alguien puede...? No, no puede hacer nada Porque somos el equipo de la once Valkyria conmigo aquí abajo Pilares ¿Qué haces, Federico? ¿Aquí? Sí ¿La puedo pulsear? ¿Está distraída? Claro que puede Está apertada, distraídísima No, tengo uno pesado ¿Esa es culo? ¿Quieres matar al de Valkyrie? Estoy un jodido Estoy un puto de morir Te digo, eh Hay que darle en tres Te digo, te digo Tres Dos Ya Ahí va a ir tarde Voy contigo Vale, Valkyria roja De puta madre Cuidado, David Cuidado, cuidado No, me muero Hay un mute en zapatos Hermano, otro en pirar, loco Ahí me va Me cago en la puta de oro ¿Cuántos hay fuera, tío? Todos, todos, todos Todos fuera Por eso quería meterme en punto Smoke está en zapatos Valkyria está fuera Ah, pues están fueras todos, eh Come, Yana, Yana Come, come, come Se va a Navidad No, no, sigue Sigue oscuro Pecho, Yana, Yana Están fogones Fogones A tu izquierda Termite, a tu izquierda Termite Es la otra bomba Deberíais matar al de dentro Hermano, Yana Maten al de dentro Que no están fogones Que están zapatos, ¿no? Que están zapatos, ¿no? Están zapatos Que sí Ah, pues ya está, ¿verdad? Pues nada, te disparas el zapato No hay nadie en punto, loco Planta, planta Me metí en punto y ya está Hay drone atrás La Libby está bajando ministers, ¿vale? Sí Palabra blanca Palabra blanca Palabra blanca Freezer Y los otros dos Uno va a A la main door Los dos Derecha, Cuba Los dos a tu izquierda Oh, looky Oh, ha cambiado la puta stat De pronto Claro, es que han abierto el punto Para jugarlo desde fuera Qué looky, tío No me llega a enganchar el del techo Gambadito por un lado Como está puesto ahora Así está perfecto Pero un pelín más atrás Y por aquí cabe un ruiseñor Pues depende Si es en PC, sí, Rafa Si no, no puedo Voy a matar a uno, ¿vale? Pues a dos Dos por uno Quítate la pela No, no, quítate la pela Sí, el Fritz L.A. Se ha quedado solo, ¿vale? Por los dos que mataron Joder, pues eso es algo Me entra en Bakery Entra, valiente Que eres un valiente Gente como tú Han caído, loco Una flash Voy a tener dos llaves Al suelo, bro Al suelo, bro Y me quedaban Dos balas en el arma Cepo es esto ¿Quién es la cepo? Greenspeed Pon uno en la rotación de Freezer Si no lo hemos cerrado ya No sé si la hemos cerrado No No, no está Sigue faltando rotación No, pues nada Pues cierra, cierra Cierra ahí, dale Se ha muerto la Frost Hace frío, joder Está la cosa No Bro, ¿qué haces ahí todavía? Eh, muerto No sé quién era Pero muerto El primero de ellos Empezan a abrir hatches ahora Te digo no a hatches Nico Decid ahí granadas Si me van a apretar la cámara Vale Te tiran por uno hatches No sé si está en uno hatches Si, es una osa Detrás Nico Vale, están los tres por ahí Ah no Falta uno Tengo uno cerca Pero no sé dónde Y si, está en la osa Roja Están no bajas la osa Blancas Tío, ¿qué hacen blancas, tío? A ver Blancas, tío Blancas y nuevas Muerto, blancas Vale, está puseando Vale, chill Están los Capcans Están roja Están roja No lo voy a dejar dronear Obviamente No sé si pegarme a ti Está droneando Voy a aprovechar Yo creo Un drone en punto, chicos En el ping, en el ping Chicos, cuidado Rómpelo, rómpelo Menos mal que tienes 800 balas Espero que no se vea lo del drone Porque si no No, pero al tío si le dice ¿Queréis un mute arriba o...? Bueno, no Voy a poner uno aquí A ver si bloquea Bloquea medias, pero bloquea Cuidado la A's Que no sea Se han roto esto y han hecho rappel aquí Ha roto la hat, se ha tirado la A's Vale, vale A la cárcel A la cárcel va a venir a robar Bueno, muchachos Bueno, creo que le hayan matado Aguantamos, eh Ese Fawden está más enfadado Aguantamos Creo que está oliendo el diamantito ¿Qué va? Si no paramos de perder ¿Qué diamant te voy a oler? ¿Claro? Claro El segundo Usted tiene uno rojo Rompieron la cámara De Fawden Sí, a ver a Valky Se metió por Pilares la knock, tío Cuidado Grinch Detrás de ti, eh Creo Mira la cámara Porque es que no lo sé, tío Cuidado, cuidado, eh NewsH escucho uno Mira la cámara yo que estoy viviendo La osa está puseando Grinch aquí a ti Es una de cárcel Eh, están debajo de la aboya la osa Pero si es que no hace falta que cierres, eh Si es que no... Bueno Deja, juega amigo Juega a gusto, juega a gusto Eh, detrás cárcel, detrás Juega a gusto, tengo ¿Qué cojones? Detrás tuya, Oryx A tu derecha En coca ¿En coca? Me lo piqué Si la... Yo que estaba escuchando Blanca, blanca Arriba de blanca Eh, David Se guardó el ping David Si, si, está droneando David Mishi, mishi Bien Vale, blanca, blanca Es el de blanca Bajando a blanca Holdear, holdear, holdear Me han detectado, espera Holdear, holdear Se le escucha por blanca Es una knock Cuidado, eh ¿Tienen doca? No lo busqué, no lo busqué, no lo busqué Está bastante tocada, eh Si, hay cámara, hay cámara La habilidad no le va a durar todo el rato Carga piña Ahí tiene casi Ahí va Cabrona No se ha Sube... Sube blanca otra vez Vuelve Buena ¿Has conseguido cabeza eso? WTF Eh, venía recta, chaval Buena a boleo y justo les le echas humo a la cabeza y le tapeaba